En nuestro país, la población no tiene acceso a una dieta sana para satisfacer sus requerimientos básicos, lo que se le suma a sus estilos de vida y en otras zonas y malos hábitos de compradoras y compradores nos llevan a tomar decisiones erróneas sobre la alimentación. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor y dado que la temática en este año es un consumo saludable la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Salud desarrollarán una estrategia conjunta impulsando hábitos sanos de alimentación a partir del consumo.